Hola a todos, soy esto aquí Sanfer, y quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito al canal, os quiero mucho y a ver si seguimos creciendo y somos aún más personas, sigamos a más a más y os quiero ver a la gente, tío, y nada, y que os quiero, muchas gracias, pues, os quiero, todos, os quiero, un grande se pone el corazón, y dejo que decir más, nada, que os quiero. No te quiero, jamás, jamás, bueno, un saludo a Miquel Litros, a Guagua Perro Verde, a Rebeca, a Zaira, también un beso para Jennifer, para mi hermana, que es la mejor de la punta entera, agradezco mucho, y ya estoy ahí, la estoy nada más aquí, muchas veces, de suscriptores, nada, os quiero mucho, que sí, que sí, que sí, que puta Real Madrid, que puta Real Madrid, y el que tenga mi número que me abre y punto, y he chupado, he chupado, he chupado, he chupado, he chupado, he chupado, cabrón, he hablado en vuestro todo esto.